Este es el tercer video de cómo graficar en MATLAB. Nuevamente les voy a decir que todavía no podemos hacer las gráficas porque aún necesitamos acabar el tema de vectores. Ya con este tema, con este video terminamos el tema de vectores y ya solamente nos falta ver las formas de ingresar vectores a MATLAB. Y ya comenzamos a graficar. De hecho en este video vamos a hacer una gráfica. Ya, por fin. Bueno, primero, formas de ingresar vectores a MATLAB. La primera de ellas, ya la vimos, que es cuando ingresas elemento a elemento los vectores. Por ejemplo, dices x es igual a este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así sucesivamente. Este, das enter y ya ingresaste vector elemento a elemento. Ya la vimos. Siguiente. Construye un vector a partir de otro. Y esto cómo se hace? Tienes que tener primero un elemento. Entonces, primero un vector. Y entonces, para eso puedes auxiliarte de esto, de construir, ingresar un elemento a elemento a elemento. Y ya que tienes ese vector, construyes otro a partir del primero que tienes. Y esto lo haces con las operaciones básicas que vimos de vectores. Sumando, restando, multiplicando, dividiendo e incluso potencias. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Ya tengo un vector. Perfecto. Vamos a ingresar un vector a partir de ese. Vamos a decir, a ingresar el vector y a partir del vector x. Y lo puedo hacer con x más algo. Ya ingreso. Ya ingresé el vector. Y aquí está. Ya apareció. Puedo hacer ese vector x menos algo. Y ya también aquí aparece el cambio. Puedo hacer ese mismo vector con la multiplicación. Ahí está. Puedo hacerlo con la división. Puedo hacerlo también con las potencias. Pero, pero, recordemos que para las potencias, para las potencias, esto no se puede llevar a cabo. Porque, para que se pueda llevar a cabo una potencia necesita ser una matriz cuadrada. Para que esto pueda llevarse a cabo, lo podemos hacer elemento a elemento. Entonces, antes de poner el signo de la potencia, este elemento, este alfanumérico, ponemos el punto. Ahora sí, el alfanumérico de la potencia. Y ya finalmente, este, el 2. Y este, y ya le damos Enter. Y ahora sí, el elemento que te, como el vector x es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al elevar al cuadrado cada uno de estos elementos, esto es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, así sucesivamente, hasta 7 al cuadrado. Y eso sí se puede llevar a cabo. Entonces, yo puedo poner ecuaciones complejas, como por ejemplo, y es igual, a 3 por x elevado a la cuarta, x elevado a la cuarta, todo esto a la cuarta, todo esto más, este, 2, por ejemplo. Y entonces ya me aparecen, ya me aparecen los resultados de dicha operación, los cuales son más complejos, que simplemente elevar al cuadrado. Entonces, vemos que podemos poner ecuaciones bastante complejas, y esto también se puede hacer en octa. Por ejemplo, entonces, yo tengo un vector x, vamos a ingresar nuevamente el vector de manera manual, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 0. Ya está el vector manualmente introducido, y es igual a 2 por x, ahí está, y es igual a x elevado al cuadrado, x elevado al cuadrado, ahí está. Esto no se puede hacer, me lo va a decir que no se puede llevar a cabo este elemento, entonces, para llevarlo a esta operación, le pongo el punto antes del alfanumérico de potencias. De hecho, aquí, en cuanto puse este alfanumérico, vean que me marca como un error. Entonces, al momento de que ya le doy clic aquí, ya este desaparece eso, y ya le pongo el 2, y ya este, ya lo puede llevar a cabo. 1 al cuadrado, x al cuadrado, 9 al cuadrado, 0 al cuadrado, y ya. Ahora, este, aquí hay algo importante. El alfanumérico de potencias, lo, lo, lo saco, bueno, lo obtengo, es, es shift, y esta, esta tecla que está al lado de la P, bueno, en la mayoría de los teclados, si no, este, buscas un, una carácter especial. Hay unos donde es el alge R, bueno, el alge R, casi siempre este es para el corchete, pero, normalmente, en la mayoría de los teclados, es este shift, y este, esta tecla, para obtenerlo. Es un alfanumérico especial. Entonces, este alfanumérico, normalmente, después de que lo pongo, no me deja escribir directamente, sino que es, así como que oprima cualquier tecla, para continuar. Entonces, no se desesperen, si no aparece el número, inmediatamente después, sino que tienes que, que oprimir cualquier tecla, y luego ya le pones el, el 2, y ya se puede escribir, normalmente. Eso es lo que pasa, con los caracteres especiales. No los hemos visto hasta ahorita, que pasa con él, que son ellos, pero, este es uno de ellos, que vamos a empezar a utilizar, y pues, nada más tener ese cuidado, de que después de oprimir el, el alfanumérico potencia, el número, no lo puedo escribir directamente, tengo que oprimir cualquier otra tecla, incluyendo el mismo número, y después ya va a aparecer el número, y esto también lo veo aquí, nada más que, esto pues yo lo, yo ya lo sé, pero cuando lo haces, esto desgraciadamente no se ve, porque ustedes no están viendo, como oprimo el teclado, pero, pero si, cuando hago esto, y, es igual a, x, punto, el alfanumérico, ok, voy a oprimir el 2, no pasó nada, lo voy a oprimir, ya aparece, y ya le doy enter, aquí si, luego, luego me dice que haya, que haya un, que esto es un carácter especial, y, es igual, a, x, punto, el, el signo de potencia, aparece eso, le oprimo el 2, ya desaparecen los otros, y ya va a decir, le doy enter, entonces, ese es el pequeño detalle, ok, aclarando eso, entonces, yo puedo construir un vector, a partir de otro, multiplicando, sumando, gastando, dividiendo, o potencia, puedo ingresar, una función, bueno, hay, este, funciones especiales, en MATLAB, que me permiten hacer eso, y una de ellas, es el operador, dos puntos, y el otro, es con el comando, lines space, entonces, a partir de funciones, vamos a ver el primero, que es, con el uso de, dos puntos, dos puntos, es, para construir un vector, a partir del comando, bueno, del alfanumérico, dos puntos, nuevamente digo, que, un nombre, que yo estoy asignando, al vector, le va a corresponder, en lo que tengo, aquí adelante, recordemos, que este igual, no significa, x es igual a esto, no, 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 este nombre, tiene los valores, asignados, a continuación, o sea, lo que tengo, aquí adelante, y ya habíamos visto, que en el primer video, que los, vectores, tienen cuatro elementos, el primer elemento, que es con el que inicia, el último elemento, que es con el que termina, el intervalo, con el que está creciendo, y n, que es el número de elementos, que tiene cada vector, en este caso, esta función especial, nada más utiliza, nada más utiliza tres, de hecho, nada más necesitas tres, para identificar, plenamente un vector, el cuarto, se puede calcular, a partir de los otros tres, de hecho, necesitas tres, para calcular el cuarto elemento, entonces, primero ingreso, el primer elemento, luego el intervalo, en que quiero que crezca, y finalmente, el último elemento, donde va a terminar el vector, y veo, bueno, nótese aquí, que para ingresar este elemento, no tengo corchetes, uno de los primeros, uno de los errores, muy comunes, en los primerizos, es que, se acostumbran, a introducir corchetes, este, para ingresar vectores manualmente, y aquí no, este ya, ya no necesita el corchete, entonces, cuando yo, yo asigno esto, al momento de que yo le doy enter, a esta función, ahora sí, me va a aparecer un corchete, pero no debo de introducir, en los corchetes, esto me lo pone MATLAB, de, de, de FAUL, entonces, me dice que, el primer, el corchete de apertura, el primer elemento, el primer, el segundo elemento, que es el primero, más el delta X, este, que es el segundo, el tercer elemento, que es el segundo, más el delta X, así sucesivamente, hasta que llego a X, N, y el corchete de, este, de cerrar, entonces, un ejemplo, voy a construir un vector, que vaya desde 0 hasta 10, y que vaya aumentando, de 1 en 1, al momento que yo le doy enter, en MATLAB, me va a aparecer esto, de 1 en 1, desde el 0, de 1 en 1, va aumentando, hasta llegar a 10, vamos a hacerlo, X, es igual, a 1, dos puntos, de 1 en 1, hasta 10, y ahí veo, que es 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 10, y puedo empezar, desde números negativos, menos, menos 5, dos puntos, 1, hasta el 10, y entonces, es 1, 2, 3, 4, es hasta el 10, no es cierto, este, ¿qué? Ah, es que lo hice mal, perdón, es que no está el 2 puntos, sorry, esos últimos segundos, no existieron, X, es igual, a menos 5, dos puntos, de 1 en 1, hasta el 10, y ahora sí, empieza el menos 5, va aumentando, de 1 en 1, así hasta que llega, al 10, y tampoco tengo, restricciones, con números negativos, este, con, en el delta X, que vaya decreciendo, eso significa, que en vez de aumentar, va a decrecer, por ejemplo, 50, el 50 va a ser mi inicio, y va a decrecer, de 5 en 5, hasta que llegue, hasta que llegue, al, este, 10, y entonces, va, de 5 en 5, hasta llegar a 10, y también se puede, obviamente, que este sea el número negativo, o este también, vamos a verlo en MATLAB, entonces, X, es igual, a este, 42 puntos, que vaya disminuyendo, de 2 en 2, hasta llegar a menos 10, ah, perdón, es que tenía que ser, menos 2, copiar, no, 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 y aquí es, menos 2, si, porque no puedo, si, no puedo iniciar en 40, y terminar en menos 10, porque el intervalo era, era positivo, ahora sí, inicio en 40, voy reduciéndome de 2, voy, voy bajando de 2 en 2, hasta llegar al menos 10, que está aquí, y es así como puedo construir un vector, este, obviamente, como logran ver, si me equivoqué aquí en el delta X, este, si no puedo cumplir mi meta, me va a marcar un error, de que esto no se puede llevar a cabo, también aquí, este, bueno, este vector se puede llevar a cabo, vamos a, copiarlo, pegarlo, también este puede ser negativo, ya nada más tiene más elementos, tiene más elementos, pero es muy similar la forma, bueno, es idéntico, de hecho, solamente estoy cambiando el intervalo donde va a terminar, y esos son entonces los elementos, esos son los elementos, que constituyen al vector, este, construido a partir del alfanumérico dos puntos, entonces, el alfanumérico dos puntos, separando tres números, indica que el vector tendrá una longitud, que va desde el primer número, que en este caso es cero, este cero, bueno, este cero mejor dicho, hasta el último número, que es este 10, que está aquí, pero sus elementos incrementarán en intervalos, este, que está, el número que está en medio, que es este 1, que está aquí, va a aumentar de 1 en 1, ahora, para usar esta función, se requieren tres argumentos de entrada, para construir un vector, para construirlo, no se usan corchetes, les repito, porque luego se confunden, en ese paso, sobre todo, si lo hacen por primera vez, ya después te acostumbras, todo, como todo en la vida, es este, repasar y repasar, ahora, el último elemento, que es n, que es n, cuántos elementos tiene dicho vector, n se calcula así, es 1, más, el elemento final, menos el primer elemento, todo esto, entre, delta x, y esto me va a constituir, constituir n, ahora vemos que entonces, esto es una división, eso significa que, delta x, como está en el cociente, entre más pequeño es el delta x, todo esto se va a hacer más grande, y bueno, entonces, el número de elementos, que vamos a obtener, si el delta x, se hace más pequeño, es que n va a ser más grande, vamos a, vamos a verlo, entonces, nuevamente, x, es igual, un vector que vaya de 1, del 1, al 5, pero va a aumentar de 1 en 1, aquí otro, otro detalle, el último número, que tengo aquí, debe de ser, debe ser menor, o igual, al, al que me va a mostrar el vector, entonces, si voy de 1 en 1, enter, ya, si voy de 1 en 1, hasta llegar a 5, 1, 2, 3, 4, 5, así, sucesivamente, pero que pasa, si le pongo, x es igual de 1, en 1 punto, de 1 en 1, pero hasta 4.5, nada más va a llegar hasta 4, no, no me va, al 4, no le va a sumar un 1, porque el siguiente elemento, como logran ver aquí, sería 5, y aquí le estoy diciendo que no, que no quiero, que el máximo número sea 4.5, entonces, este número, que va a ser el último, que me muestra el vector, va a ser menor, o igual, a este, en este caso, es igual, pero en este caso, es menor, porque no me puedo pasar, del 4.5, mi intervalo, de crecimiento, haría que me pasara, de este 4.5, si agrego un 1, al último elemento, eso es importante, bueno, entonces, ya vimos que, si tengo x, es igual a, un vector, que va de 1 en 1, hasta el 5, tengo esa construcción, vamos a copiarlo de nuevo, ahí, 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 copiar, pegar, ahora, no va a ser 1, va a ser medio, entonces, ya tengo más elementos, ya no es 1, 2, 3, 4, 5, es 1, 1.5, 2, 2.5, así, ahora, son más elementos, va a ir aumentando, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, así, hasta que llega al 5, ahora, va a aumentar en una centésima, y de hecho, aquí lo vemos, la magnitud de este, ahora, este vector, tiene 400 elementos, 400 elementos, 400 elementos, y es lo que nos muestra, de hecho, 401, que es este, porque me falta, bueno, me faltaba mencionar este 1, que le estoy sumando, porque era 5, era el último elemento, al restarle 1, 5 menos 1, me da 4, entre una centésima, me da 400, al sumarle 1, pues ya me da 401, y es exactamente lo mismo, en octa, entonces, nuevamente, mi elemento más, más grande, es este 10, este número, debe ser menor o igual a 10, 0.110, a ver, entonces, aquí vemos, que ya este, el número, se incrementa bastante, al agregar este, 0.1, bueno, porque el intervalo de crecimiento, es muy pequeño, bueno, entonces, continuando, en el, vamos a ver otro ejemplo, bueno, ahora, este, desde menos 5, hasta 5, vamos a ver, que el, en este ejemplo, la distancia que recorre, el vector, es de 10 unidades longitudinales, separadas, una milésima cada uno, por lo tanto, el vector va a tener, 10,001 elementos, porque el delta, el delta, x, es muy pequeño, y bueno, entonces, este vector que habíamos construido, tiene 400 elementos, 401, vamos a volver a construirlo, y es igual, perdón, x es igual a, un vector que va desde menos 5, hasta 5, pero va a aumentar, de una milésima, en una milésima, este es dos puntos, y no me va a marcar error, todo esto, hasta, 5, y ahora, vemos que tiene, 10,001 elementos, y bueno, estos elementos, pues son, son los que están mostrados, aquí en pantalla, va a iniciar en menos 5, y va a aumentar, de una milésima, en una milésima, hasta que llegue al 5, siguiente comando, el comando, line space, o espaciamiento lineal, en line space, se describe, es una función, entonces, esta función, tiene un argumento, algo que vamos a ver aquí, en MATLAB, es que todos los argumentos, tienen este, se tienen que escribir, entre paréntesis, de la función, para indicar, que eso es un argumento, es como si fuera, el ángulo, en una función trigonométrica, por ejemplo, coseno aquí afuera, el ángulo, el ángulo, que va a ser del coseno, pues va dentro, de los paréntesis, entonces, aquí a diferencia, del alfanumérico, dos puntos, aquí, inicio, también con el primer elemento, pero aquí no sigue el delta x, sigue el último elemento, y cuántos elementos, quiero que tenga, ahora, aquí debo de notar, que estos van separados, por comas, a diferencia del anterior, este, que iban con dos puntos, y entonces, si yo quiero construir, un vector, que vaya desde el 5, hasta el 10, pero que haya seis elementos, en todo ese vector, lo escribo de esa manera, y eso es lo que me va a arrojar, el MATLAB, un vector, cuyo primer elemento es 5, el último elemento es 10, y va a haber 10 elementos, este, seis elementos en total, aquí separando, entonces, vamos a hacer, entonces, es, voy a borrar esto, CLC, line space, un vector, que vaya desde 1, hasta el 12, y, este, separados, de 1 en 1, ah, no es cierto, no separados, va a haber, solamente hay un elemento, copiar, pegar, ahora va a haber, dos elementos, tres elementos, el espacamiento, lo hace lineal, el programa calcula, solo como, como va a dar, ese espaciamiento, solito, lo calcula, entonces, aquí no voy a obtener números enteros, sino que el programa, se va a encargar, él solo de, dar los espaciamientos, a como él lo considera, y así es, como entonces, como se construyen los vectores, con line space, este, bueno, entonces, cada uno de estos, está separado, por el mismo delta x, el cual, lo construye, lo calcula el programa, por sí solo, y nosotros, no podemos manipular ahí, eso más que, en esta parte, la separación, la podríamos calcular, el delta x, la podríamos calcular, si lo despejamos, de la fórmula, que les había mostrado, anteriormente, pero bueno, vamos a ir con el octa, en el octa, ves exactamente lo mismo, un vector, que vaya de uno en uno, hasta el diez, y que tenga, es con coma, no punto, coma, 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 si no me voy a marcar error, coma, y que tenga once elementos, ahí está, ah, bueno, este, para que sean enteros, aquí tienes que aplicar las matemáticas, que vaya de uno, hasta el, hasta el diez, pero que tenga, únicamente diez elementos, y ahora sí, va a ir de, uno en uno, ah, es que me faltó la s, lines, lines, space, de uno, en uno, de uno, hasta el diez, y diez elementos, y ahora sí, según mis cálculos, ya son puros números enteros, ajá, si no, pues van a salir fracciones, dependiendo como lo hagas, aquí es donde aplicas, matemáticas, si quieres números enteros, si no, pues, usas dos puntos, y ya con eso, te garantizas, que solamente va a haber números enteros, y bueno, al igual que con el comando dos puntos, nuevamente se tienen tres argumentos de entrada, y no se usan corchetes, para su ejecución, pero si paréntesis, y va con, van separados los argumentos de entrada con comas, el primer elemento nos indica el número de donde nace el vector, el último, el segundo elemento donde va a terminar, y el último elemento nos indica cuántos números va a haber en todo lo largo, a lo largo de dicho vector, se pueden construir vectores equivalentes utilizando ambas funciones, por ejemplo, el line space de cinco a diez, que vaya desde cinco termina en diez, y haya seis elementos, lo escribo así, y con el comando de dos puntos, sería que vaya desde cinco hasta diez, separado de uno en uno, y terminaría así, pero como logramos ver, en el line space es más fácil que me salgan fracciones, que en este, si aquí yo no le pongo una fracción en el delta x, este no me va a sacar fracciones, este sí, es que aquí depende que es lo que tú quieras hacer, más adelante lo vamos a ver con las gráficas, cuál de los dos te conviene, y ya para terminar, vamos a hacer vectores en, en, en Excel, en Excel, se pueden utilizar una combinación de los métodos que vimos para introducir vectores, aunque tiene su modo muy particular de trabajar, construyes dos vectores, se seleccionan los vectores, y se va a la opción de graficar, y entonces ya ajustas la gráfica a como te convenga, vamos a hacerlo aquí en Excel, esto es de un video anterior, entonces, tenemos un vector x, vamos a ingresarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahora, construimos vectores, para la construcción del vector, de este, a partir de funciones, y es igual a, perdón, esta y va a ser igual a este, por, 5, ahí está, entonces, este, para hacer la gráfica aquí, me voy a insertar, es que aquí, está fuera de pantalla, este, insertar gráfico, ah, creo que también lo puedo hacer aquí, a ver, vamos a borrar esto, insertar, tabla dinámica, aquí está, gráfico, y inserto el gráfico, aquí queda, y entonces, este vector lo puedo modificar, a como lo considere, por ejemplo, 2 más, menos 20, más, 5, por, por la x, al cuadrado, y bueno, aquí, observamos, algo importante, aquí, aquí no puedo usar el punto, antes del, antes del, del símbolo de potencia, porque me va a marcar un error, me dice, ¿qué? ¿qué es eso? entonces, esto es importante, porque, la programación en Excel, pues es distinta a la de MATLAB, entonces, este, eso lo tienen que tomar en cuenta, para cuando quieran, graficar, bueno, hacer, construir vectores y eso, este, que el, que se manejan distinto, cada uno de los programas, y, y obviamente, vamos a, vamos a ver también, que hay diferencias entre Octave, y MATLAB, también, también las hay, pero, este, también en Excel, necesito construir un vector, que es el vector x, luego el vector y, aquí no se les pone nombre a los vectores, aquí yo le pongo un nombre, porque, porque quise ponerle, pero en Excel, no es necesario ponerle nombre, en todos los demás, aquí yo no puedo poner un, no puedo tener un, bueno, sí, también puedo tener un vector sin nombre, nada más que si yo quiero hacer la gráfica, este, este tiene que tener un nombre, para que tenga, para que pueda graficarlo, en este caso, este vector, si tiene un nombre, y está en, está en el answer, nada más que en cuanto a otra operación, el answer va a cambiar, y aquí está, en lo que es el answer, y también esto está en octa, aquí está en el answer, todo esto está en el answer, no lo guardé, pero puedo, puedo construir un vector con un nombre, z es igual a lines, space, de uno coma, este, hasta el, hasta el 100, y que aumente de uno en uno, ah no, que tenga un elemento, ay, que sonso, copiar, pegar, se me olvida, que este no es delta, este es número, que tenga este, que es 101 elementos, para que vaya aumentando, de uno en uno, ahí está, uy, por eso digo que me fallaron, las matemáticas, pero ahí está, llega hasta el 100, y tiene 101 elementos, el vector, pero entonces, aquí este, este vector, ya tiene nombre, y se llama z, y lo mismo tengo aquí en, en MATLAB, entonces, también en line space, puedo poner que z, va a ser otro vector, y eso es igual a lines, lines space, un vector que vaya de uno, hasta el 100, hasta el 10, para que sea fácil, 11, y, es que le puse puntos, se me van las cabras, también a mí, descuido, perdón, copiar, no, no, cancelar, y, 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 pegar, coma, coma, ahí está, y entonces, este, no, 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 no son números enteros, son fracciones, y bueno, entonces, pero todos estos elementos, de este vector, quedaron guardados, en z, y esto ya lo puedo graficar, la siguiente, en el siguiente video, ya vamos a ver como graficar, pero, para poder graficar, tenemos que haber construido, ya los vectores, y, y al igual que en el excel, al igual que en el excel, este, ya que tengo los vectores construidos, graficar, solamente, es una función más, pero, obtener los vectores, es lo primero que hay que hacer, para poder graficar, y bueno, entonces, con esto terminamos, vectores, vamos a ver, Gracias.